En total serán 201.5 millones de dólares destinados a diferentes proyectos de impacto social, uno de ellos de 60 millones de dólares para construir más hospitales y fortalecer el suministro de insumos médicos. Tienen como objetivo fundamental continuar construyendo hospitales, continuar construyendo centros de salud. De hecho, pretendemos construir un hospital en las minas. Otros 35 millones de dólares para la reparación de infraestructura vial en las zonas rurales y urbanas del país. Que van a ser ejecutados por el MTI tienen como objetivo fundamental continuar con los tramos de Granada-Malacatoya, Macuelizo-Santa María y Cárdenas-Colón. Además, con el desembolso de 50 millones de dólares se fortalecerán los convenios de los derechos de propiedad. Se están aprobando en este momento para continuar con la demarcación, con la titulación, con el fortalecimiento del catastro, con el fortalecimiento del registro de la propiedad inmueble. Luego de eso, tenemos los 16.2 millones de dólares para el proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua en diferentes comunidades y municipios. El quinto préstamo de 38.8 millones de dólares está destinado a la instalación de sistemas de agua potable y saneamiento en la ciudad de Blufels, con el fin de optimizar la salud y la calidad de vida de la población e incrementar el turismo en el Caribe Sur. Tania Sirias, TV Noticias.